El director técnico de San Martín de Santo de las Rosas, un partido vibrante, un partido bien jugado por momentos, otras veces no, y se llevan un buen resultado, ¿no? Sí, hemos trabajado en este tiempo para lograr estos resultados. Es un lindo grupo, ha trabajado conciencia, tuvimos una mala tarde allá en Wux, como lo digo diciendo yo, y aparte que estamos jugando siempre casi con el límite los jugadores, tenemos muchas lesiones, estamos jugando así, pero el resultado es más que favorable para nosotros, lo que he buscado. Bueno, en definitiva el sistema de juego que lo vimos hoy es el que siempre practicás, no te salís, no te desordenás, no te desconcentrás, por ahí viene alguna desconcentración, pero es propio de los jugadores, ¿no? Sí, es normal, pero es lo que pasa, como te digo yo. El fútbol hoy en día tiene poco de atención, es decir, mientras más atención tenés, menos posibilidad de error tenés, entonces vos tenés la posibilidad más de ganar que de perder. Nosotros hoy los dos, habrás visto, las dos equivocaciones, nosotros fueron dos goles de ellos. No hay una virtud del otro equipo que te llegue y te llegue por un costado, te tire centro, te haga un grande problema, son más errores nuestros. Nosotros estamos trabajando sobre una cosa que acá costó muchísimo, en principio, ser ordenado. El orden nos va a dar la seguridad de que cuando tengamos la pelota tratar de tener, jugar la vida. Y después cuando llegamos tenemos que llegar y lastimar. Para eso trabajamos, para llegar y lastimar. Miguel, sos un Caruso Lombardi en pequeño. Realmente vivís el partido de una forma impresionante. Me imagino que debes gastar mucha energía porque realmente lo vivís de una forma especial. Sí, lo que pasa es que vos lo vivís muchísimo. En primera edición se vive de esa manera. Se vive con una intensidad porque te vuelvo a repetir, el entorno, lo que uno juega. Uno ve trabajar los jugadores todas las semanas y tiene la misma intensidad que quieren ellos, la tenés vos, afuera. Y querés ganar porque es el laburo de todos, una semana de trabajo. Y que vos lo ve que estamos ahí al alcance de jugarnos. Yo como le digo a ellos, son tres finales las que tenemos. Nosotros ganando esta final que viene, el sábado que viene, tenemos una final acá con Pilar. Y esto, el fútbol es lo lindo de eso, que vos vas renovándote con la alegría de que vas ganando y querés un poco más siempre. Y bueno, y laburás para eso. Miguel, le preguntamos a Daniel, a Marcelo, a tus jugadores. Y seguramente en ti debe haber algún sueño, ¿no? En este equipo, en este plantel, en este grupo. ¿Podés contarle sueños? Mira, yo te digo, cuando yo arranqué, arrancamos hablando con los dirigentes de armar un equipo de fútbol para que el año que viene nos diera la responsabilidad de tener, por ejemplo, 7 o 8, una base muy grande. Yo a medida que fui trabajando con ellos, fui viendo el crecimiento de ellos, de lo que uno le pedía y lo que ellos iban haciendo. Y esto es crecimiento individual, hace que sea un equipo global. Y nosotros ahí empezamos a ver la venta de la posibilidad de ganar, de sumar y de estar. Hoy yo te digo una cosa, yo se lo digo, se lo vivo diciendo. No estoy más pensando en el partido que viene como si fuera la gran final y el otro como si fuera la gran final. Yo tengo las mismas ilusiones que ellos, yo tengo las mismas ganas que ellos. Yo me levanto todos los días pensando en la posibilidad de ganar un campeonato. ¿Por qué no? Si estamos al alcance. Todos tenemos las mismas ganas. Seguro que sí. Bueno, te deseamos éxito y que realmente se te cumpla esta ambición, estas ganas de seguir adelante. Sí, ojalá que se nos cumpla a nosotros. Pero más que todo a mí, yo creo que a todos estos chicos que han trabajado muchísimo, a estos dirigentes que están trabajando muchísimo, a la gente que ha jugado mucho. Que ellos se han dado cuenta que esto trabajando de a poquito, metiéndole todo con una intensidad toda la semana, agachando la cabeza y poniéndole... Seguro que ya. Cada vez no sirve por tenerla. Es como digo, nosotros tenemos una gran contra, más las quejas que tenemos que lo que brindamos. Mientras nosotros dentro de la cancha brindemos un poco de seguridad, el equipo se va a dar. Y el campeonato, yo estoy como lo jugado. Viste, cuando vos tenés todas las ganas, todo el fin de semana, yo quiero que ya juguemos el partido que viene. Porque eso es lo que te ilusiona, eso es lo lindo. Gracias Miguel por San Rafael Deporte. Seguramente dentro de unas horitas ya vas a estar ahí en el Facebook y nos vas a poder ver. Y vas a poder ver también algunas cosas del partido. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias.